Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos solucionar si no está disponible la opción de la música para las historias de Facebook. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Facebook, vamos a la parte del más, que aparece justo aquí arriba a la derecha, y le damos a la segunda opción que es historia. Como veis, aquí hay dos maneras para añadir música, vamos a verlas rápidamente, la primera dándole aquí a música, seleccionándola, y luego poniendo el fondo en cuestión que nosotros queramos, y ya se ha puesto la música. Y la segunda es poner directamente una foto de nuestra galería, por ejemplo, esta de aquí, y como veis, aquí a la derecha aparece el icono de música. Si no os aparece aquí, también probad a ver si están stickers, ya que según la actualización en concreto que tenga Facebook, la van cambiando de sitio. Muy bien, si en todas estas ubicaciones no aparece o no sale como que está disponible, vamos a ver una solución. Vamos a los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de General, que es esta parte de aquí. Seguidamente bajamos hasta Almacenamiento del iPhone y una vez que estamos aquí, vamos a ir arriba a la derecha y vamos a buscar Facebook. Pulsamos en la primera opción, confirmamos, y ahora cuando cargue le vamos a dar a reinstalar la aplicación. No os preocupéis porque siguiendo este proceso no perdéis ninguno de vuestros datos, ni vuestra cuenta, ni vuestras conversaciones, ni nada por el estilo, y tendréis la aplicación liberada con el espacio interno y con la última actualización que permite vuestro dispositivo. Lo más normal es que después de este proceso lo hayáis solucionado sin problema. Si os ha gustado la forma en la que hemos resuelto la duda, desde Informa Pilar nos complace haberos ayudado en el día de hoy. Recordad que tenemos miles de tutoriales de aplicaciones en nuestro canal. Para la siguiente duda que tengas, sientete libre de poder buscarla directamente en el buscador de nuestro canal. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.